¡Y tú! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Dame tu... 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 tu PC! ¿Eso tiene sentido? ¡No! ¡Por favor, no me mates! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin tengo la PC que quería! Aunque este pobre tipo murió, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! Voy a ver videos de todo tipo. ¡De Melon Playground! ¡O sea, de Melon Vídeos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es mi YouTube favorito, Melon Vídeos! ¡Lo voy a ver! ¡De igual no sirve esta PC! ¡Quítate! ¡No me sirve! ¡Rómpete! ¡Listo! ¡Yo ya me voy! ¡Yo ya me voy! ¡Uf! ¡Qué bueno que ya me voy! ¡Espera, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Well, este es lo que has hecho! ¡Ah! ¡No me sirve! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.